La vida es una tumba, de muchas formas hay que jugar Digo a mí, me toca esta, de bobo, pañera buena Y a todo es fiesta en el carnaval Juntarse la rotonda, no tiene precio, no exigen pago Piniendo el cielo de rojo, de sabores que nos va a bailar Y para, sin que atinarnos, el libro se está esperando Sabe la bestia del carnaval Leirá, que la invitación que ya te hicimos No querés aburrar tu destino, va a ser que la tensión Y ya no querás bajar Y ya, como siempre voy a todo lado ¿Por qué me tenés alucinando? ¿Por qué no estás contando? Por bañar, bañar y llenar Me siento en la fortuna de compartir esta recorrida Con gente que está querida, que van de frente y son de verdad Y así, y salió a la gente Si dejemos a la venta, que no la puerta nos va a olvidar Si no tocó la pinta, en malos tiempos hemos pasado Por un rato va a encargar, o no tenemos todos para aguantar Y así, y salió a la venda Si nadie que te lo pica, si no te da no vas a ganar ¡Arriba la covena, eh! Te quiero, es la invitación que ya te hicimos porque de la burla en su destino hace que la gente juegue y ya no quiera pasar. Y claro, como siempre voy a todo lado, porque me tenés alucinando, el bebé lo está tomando, toda calma ya se da. Que lindo, que la invitación es atensivo.